Otro de los lugares en donde en este museo, donde realizamos la visita a Córdoba Misteriosa, dice a alguno de los guardias haber visto a una niña que subía, o a ruidos de escaleras, subía y bajaba alguien y al acercarse, han encontrado sentadita, pero muy fugazmente, desaparecía una niña que la historia o la leyenda nos cuenta que puede haber sido sobrina o hija de Félix Elazon, que es el señor que fue gobernador y habitó en esta casa en aquellos años por 1900 días. Ven que aparece la niña y justamente se dan cuenta de que es una aparición o algo raro porque aparece vestida con la vestimenta de aquella época, nada que ver con la actualidad. También encontramos otro cuadro en este museo que ha sido y se encuentra en el taller de restauración y que tiene una parte frontal y un reverso, donde hay una mujer que está boca para abajo y también dicen que se ha parecido una señora vestida de negro, como de 33 años aproximadamente y que al dar vuelta el cuadro se han encontrado con que es la señora que al restaurarlo la han dejado de ese lado sin restaurar y ella como que reclama el no aparecer en esa pintura. ¡Gracias!